Guarma Cuyay, Amor de Niño, José María Arguedas Noche de Luna en la Quebrada de Biseca Pobre palomita, ¿por dónde has venido? Buscando la arena, por Dios, por los suelos Justina, ¡ay, Justinita! En un terzo lago, canta la gaviota, memorias me deja de gratos recuerdos Justina, ¡ay, te pareces a las torcasas de Sauciyog! Déjame, niño, anda donde tus señoritas ¿Y el cutu? Al cutu le quieres, su cara de sapo te gusta Déjame, niño Ernesto Feo, pero soy buen laseador de vaquillas y hago temblar a los novillos de cada surriago Por eso Justina me quiere La cholita se rió mirando al cutu Sus ojos chispeaban como dos luceros ¡Ay, Justinacha! ¡Sonso, niño sonso! Habló Gregoria, la cocinera Celedonia, Pedrucha, Manuela, Anitacha Soltaron la risa Gritaron a carcajadas ¡Sonso, niño! Se agarraron de las manos y empezaron a bailar en ronda Con la musiquita de Julio el Charanguero Se volteaban a ratos para mirarme y reían Yo me quedé afuera del círculo Avergonzado, vencido para siempre Me fui hacia el molino viejo El blanqueo de la pared parecía moverse Como las nubes que correteaban en las laderas del chahuala Los eucaliptos de la huerta sonaban con ruido largo e intenso Sus sombras se tendían hasta el otro lado del río Llegué al pie del molino Subí a la pared más alta Y miré desde allí la cabeza del chahuala El cerro, medio negro, recto Amenazaba caerse sobre los alfalfares de la hacienda Daba miedo por las noches Los indios nunca lo miraban a esas horas Y en las noches claras conversaban siempre dando las espaldas al cerro Si te cayeras de pecho, Taitachahuala Nos moriríamos todos En medio del huitrón, Justina empezó otro canto Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo, primavera ¿Por qué no te libertaste de esa tu falsa prisionera? Los cholos se habían parado en círculo Y Justina cantaba al medio En el patio inmenso, inmóviles sobre el empedrado Los indios se veían como estacas de tender cueros Ese puntito negro que está al medio es Justina Y yo la quiero Mi corazón tiembla cuando ella se ríe Llora cuando sus ojos miran al cutu ¿Por qué, pues, me muero por ese puntito negro? Los indios volvieron a zapatear en ronda El charanguero daba vueltas alrededor del círculo Dando ánimos, gritando como potro enamorado Una paca paca empezó a silbar desde un sauce que cabeceaba a la orilla del río La voz del pájaro maldecido daba miedo El charanguero corrió hasta el cerco del patio Y lanzó pedradas al sauce Todos los cholos le siguieron Al poco rato, el pájaro voló Y fue a posarse sobre los duraznales de la huerta Los cholos iban a perseguirle Pero Don Froilán apareció en la puerta del huitrón ¡Largo! ¡A dormir! Los cholos se fueron en tropa hacia la tranca del corral El cutú se quedó solo en el patio ¡A ese le quiere! Los indios de Don Froilán se perdieron en la puerta del cacerío de la hacienda Y Don Froilán entró al patio tras ellos ¡Niño Ernesto! Llamó el cutú Me bajé al suelo de un salto y corrí hacia él ¡Vamos, niño! Subimos al callejón por el lavadero de metal Que iba desmoronándose en un ángulo del huitrón Sobre el lavadero había un tubo inmenso de fierro Y varias ruedas enmohecidas Que fueron de las minas del padre de Don Froilán Cutú no habló nada hasta llegar a la casa de arriba La hacienda era de Don Froilán y de mi tío Tenía dos casas Cutú y yo estábamos solos en el cacerío de arriba Mi tío y el resto de la gente Fueron al escarbe de papas Y dormían en la chacra A dos leguas de la hacienda Subimos las gradas sin mirarnos siquiera Entramos al corredor Y teníamos allí nuestras camas para dormir Alumbrados por la luna El cutú se echó callado Estaba triste y molesto Yo me senté al lado del cholo Cutú, ¿te ha despachado Justina? ¡Don Froilán la ha abusado, niño Ernesto! ¡Mentira, cutú, mentira! Ayer nomás la ha forzado en la toma de agua cuando fue a bañarse con los niños ¡Mentira, cutúyay! ¡Mentira! Me abracé al cuello del cholo Sentí miedo Mi corazón parecía rajarse Me golpeaba Empecé a llorar como si hubiera estado solo Abandonado en esa gran quebrada oscura Déjate, niño Yo, pues, soy Endio No puedo con el patrón Otra vez, cuando seas abugado Vas a fregar a Don Froilán Me levantó como un becerro tierno Y me echó sobre mi catre Duérmete, niño Ahora le voy a hablar a Justina para que te quiera Te vas a dormir otro día con ella ¿Quieres niño acaso? Justina tiene corazón para ti Pero eres muchacho todavía Tiene miedo porque eres niño Me arrodillé sobre la cama Miré al chahuala Que parecía terrible y fúnebre en el silencio de la noche Cutú Cuando sea grande voy a matar a Don Froilán Eso sí, niño Ernesto Eso sí Mactasu La voz gruesa del cholo sonó en el corredor Como el mollido del león Que entra en el caserío en busca de chanchos Cutú se paró Estaba alegre como si hubiera tumbado al puma ladrón Mañana llega el patrón Mejor esta noche vamos a Justina El patrón seguro te hace dormir en su cuarto Que se entre la luna para ir Su alegría me dio rabia ¿Y por qué no matas a Don Froilán? Mátale con tu onda, Cutú Desde el frente del río Como si fuera puma ladrón Sus hijitos, niño Son nueve Pero cuando seas abugado Ya estarán grandes Mentira, Cutú Mentira Tienes miedo como mujer No sabes nada, niño ¿Acaso no he visto? Tienes pena de los becerritos Pero a los hombres no los quieres Don Froilán es malo Los que tienen haciendas son malos Hacen llorar a los indios como tú Se llevan las vaquitas de los otros O las matan de hambre en su corral Cutú Don Froilán es peor que toro bravo Mátale nomás, Cutucha Aunque sea con galga En el barranco de Capitana Endio no puede, niño Endio no puede Era cobarde Tumbaba a los padrillos cerriles Hacía temblar a los potros Rajaba a látigos el lomo de los aradores Pondeaba desde lejos a las vaquillas De los otros cholos Cuando entraban a los potreros de mi tío Pero era cobarde Indio perdido Le miré de cerca Su nariz aplastada Sus ojos casi oblicuos Sus labios delgados Ennegrecidos por la coca A este le quiere Y ella era bonita Su cara rosada estaba siempre limpia Sus ojos negros quemaban No era como las otras cholas Sus pestañas eran largas Su boca llamaba al amor Y no me dejaba dormir A los catorce años Yo la quería Sus pechos parecían limones grandes Y me desesperaban Pero ella era de Kutu Desde tiempo De este cholo con cara de sapo Pensaba en eso Y mi pena se parecía mucho a la muerte Y ahora Don Froilán la había forzado Mentira Kutu Ella misma seguro Ella misma Un chorro de lágrimas Salió de mis ojos Otra vez el corazón Me sacudía Como si tuviera más fuerza Que todo mi cuerpo Kutu Mejor la mataremos Los dos a ella ¿Quieres? El indio se asustó Me agarró la frente Estaba húmeda de sudor ¿Verdad? Así quieren los mistis Llévame donde Justina Kutu Eres mujer No sirves para ella Déjala ¿Cómo no, niño? Para ti voy a dejar Para ti solito Mira En Guaylara Se está apagando la luna Los cerros Se ennegrecieron rápidamente Las estrellitas Saltaron de todas partes del cielo El viento silbaba En la oscuridad Golpeándose Sobre los duraznales Y eucaliptos de la huerta Más abajo En el fondo de la quebrada El río grande Cantaba con su voz áspera Despreciaba al Kutu Sus ojos amarillos Chiquitos Cobardes Me hacían temblar de rabia Indio Muérete mejor O lárgate a Nazca Allí te acabará la terciana Te enterrarán como a perro Le decía Pero el novillero Se agachaba no más Humilde Y se iba al huitrón A los alfalfares A la huerta de los becerros Y se vengaba En el cuerpo de los animales De Don Floydán Al principio Yo le acompañaba En las noches Entrábamos Ocultándonos al corral Escogíamos los becerros Más finos Los más delicados Kutu se escupía En las manos Empuñaba duro El surriago Y les rajaba El lomo A los torillitos Uno Dos Tres Cien surriagazos Las crías Se torcían En el suelo Se tumbaban De espalda Lloraban Y el indio Seguía Encorvado Feroz Y yo Me sentaba En un rincón Y gozaba Yo gozaba De Don Floydán es No importa Es de mi enemigo Hablaba en voz alta Para engañarme Para tapar el dolor Que encogía mis labios E inundaba mi corazón Pero ya en la cama A solas Una pena negra Invencible Se apoderaba De mi alma Y lloraba Dos Tres horas Hasta que una noche Mi corazón Se hizo grande Se hinchó El llorar No bastaba Me vencían La desesperación Y el arrepentimiento Salté de la cama Descalzo Corrí hasta la puerta Despacio Abrí el cerrojo Y pasé al corredor La luna Ya había salido Su luz blanca Bañaba la quebrada Los árboles Rectos Silenciosos Estiraban sus brazos Al cielo De dos saltos Bajé al corredor Y atravesé Corriendo el callejón Empedrado Salté la pared Y llegué Junto a los becerritos Allí estaba Sarinacha La víctima De esa noche Echadita Sobre la bosta seca Con el hocico En el suelo Parecía desmayada Me abracé A su cuello La besé mil veces En su boca Con olor A leche fresca En sus ojos Negros y grandes Niñacha Perdóname 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 Mamaya Junté mis manos Y de rodillas Me humillé ante ella Ese perdido Has sido hermanita Yo no Ese cutu Canaya Indio perro La sal de las lágrimas Siguió amargándome Por largo rato Sarinacha Me miraba seria Con su mirada Humilde Dulce Yo te quiero Ninacha Yo te quiero Y una ternura Sin igual Pura Dulce Como la luz En esa quebrada madre Alumbró mi vida A la mañana siguiente Encontré al indio En el alfalfar De capitana El cielo Estaba limpio Y alegre Los campos verdes Llenos de frescura El cutu Ya se iba Tempranito A buscar daños En los potreros De mi tío Para ensañarse Con ellos Cutu Vete de aquí Le dije Enbiseca Ya no sirves Los comuneros Se ríen de ti Porque eres maula Sus ojos opacos Me miraron Con cierto miedo Asesino También eres Cutu Un becerrito Es como criatura Ya Enbiseca No sirves Indio Yo no más ¿Acaso? Tú también Pero mírale Al taita chahuala Diez días más atrás Me voy a ir Resentido Penoso como nunca Se largó a galope En el vallo De mi tío Dos semanas después Cutu pidió licencia Y se fue Mi tía lloró por él Como si hubiese Perdido a su hijo Cutu tenía sangre De mujer Le temblaba A Don Froilán Casi a todos Los hombres Les temía Le quitaron su mujer Y se fue a ocultar Después En los pueblos Del interior Mezclándose Con las comunidades De Sandondo Chacraya Era cobarde Yo solo Me quedé junto A Don Froilán Pero cerca De Justina De mi Justinacha Ingrata Y no fui Desgraciado A la orilla De ese río Espumoso Oyendo el canto De las torcasas Y de las tuyas Yo vivía Sin esperanzas Pero ella Estaba bajo El mismo cielo Que yo En esa misma Quebrada Que fue mi nido Contemplando Sus ojos negros Oyendo su risa Mirándola Desde lejos Era casi feliz Porque mi amor Por Justina Fue un huermacuyay Y no creía Tener derecho Todavía Sobre ella Sabía Que tendría Que ser De otro De un hombre Grande Que manejara Y a su riago Que echara Ojos roncos Y peleara A látigos En los carnavales Y como amaba A los animales Las fiestas Indias Las cosechas Las siembras Con música Y harawi Vivía alegre En esa quebrada Verde Y llena De calor Amoroso Del sol Hasta que Un día Me arrancaron De mi querencia Para traerme A este bullicio Donde Gente es Que no quiero Que no comprendo El cutu En un extremo Y yo en otro Quizá Habrá olvidado Está en su elemento En un pueblecito Tranquilo Aunque maula Será mejor Novillero El mejor Amansador De potrancas Y le respetarán Los comuneros Mientras yo Aquí Vivo amargado Y pálido Como un animal De los llanos fríos Llevado A la orilla Del mar Sobre los arenales Candentes Y extraños Fin Y extraños Y extraños